Música Pese a que las cifras de quemados disminuyeron, la alcaldía de Medellín no considera positivo el balance durante el primer día de diciembre. En la mal llamada Alborada, dos niñas y un adulto resultaron lesionados con pólvora. Así fue la noche del 30 de noviembre en Medellín. Aunque hubo una reducción del 50% de los lesionados con pólvora durante la Alborada, las autoridades de salud consideran preocupante la cifra. Dos niñas de 11 y 14 años y un adulto se lesionaron mientras observaban la quema de pólvora. Tenemos una de las menores hospitalizadas con una lesión timpánica, con lesión completa de su tímpano y los otros dos en manejo ambulatorio con quemadura en el muslo y en la mano. Durante los operativos de control, las autoridades incautaron 71 kilos de pólvora en zonas como el suroccidente y el nororiente de Medellín. La gente tiene que entender que la pólvora es un explosivo, un explosivo que es peligroso, que es un elemento inestable, que genera daño, que puede generar amputaciones. En total, 32 personas fueron sancionadas en el Valle de Aburrá por incumplir con las medidas de prohibición de la pólvora.